Las complicaciones o cuando empiezan a tener alguna sintomatología, como puede ser salorrea, convulsiones o confusión mental. Entonces, inmediatamente, en cuanto sepamos que alguien le picó un alacrán, en cualquier punto del estado de Guanajuato, en cualquier municipio, recordar que las unidades de salud tenemos disponible el suero antialacrán, que es gratuito y que es el único que ahorita funciona y sirve para revertir las acciones del veneno del alacrán. ¿En todos los caices hay? Sí, en los caices, en todos los caices hay, en los 46 municipios tenemos el suero antialacrán disponible. Por ahí, algunos sistemas de salud estaban teniendo un poquito de escasez, pero en el sistema de salud de Guanajuato sí tenemos. ¿Cuántos casos ha habido? Sí, tenemos 26 mil casos. A la semana epidemiológica número 21, tenemos 26 mil casos de personas intoxicadas por picadura de alacrán. Si lo comparamos con las del año pasado, tenemos casi un 18% más de casos, de incremento de casos este año. ¿Es por el calor también? Sí, tiene mucho que ver con el tema del calor. Se ha prolongado el calor. Uno y dos, pues las recomendaciones para nuestra gente. Sobre todo los municipios que más casos presentan, que es León, Silao e Irapuato, son los municipios que más casos de intoxicación por picadura de alacrán están teniendo. ¿Qué tipo de alacrán es el que hay aquí? ¿El centuroides o cuál es el que hay? Sí, son centroides, normalmente los que tenemos aquí en el estado de Guanajuato. ¿Que sí son venenosos? Sí, son venenosos y provocan intoxicación a las personas y por eso la recomendación tiene que ver con esto. Uno, no automedicarse y dos, no utilizar lo que le llamamos nosotros remedios caseros. Que la leche y todo eso. Ajá, así es, no. Inmediatamente, en cuanto sepan que hay un picador o una persona intoxicada por una picadora de alacrán, llevarlo inmediatamente al centro de salud. No esperar a que le den manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Pues porque a veces ya no los llevan muy malitos. Oiga, ¿qué pasó? Pues lo picó a las cinco de la mañana y van llegando con nosotros dos, tres de la tarde. O sea, ya hubo mucho tiempo y a veces ya empiezan a llegar con sintomatología. Y nada de que, es que es un alacrán güero, un alacrán, o sea, del que sea. Ese es un tema bien importante, ¿no? Es que es güero y hace menos, o es prieto y hace más. No, cualquier intoxicado por picadora de alacrán debe de ser inmediatamente valorado por un médico y debemos de darle tratamiento. Entonces, todos los caices hay naranjal, Benito Juárez, aquí por ejemplo. El suero antialacrán. Y obviamente en todas las unidades de salud de Guanajuato tenemos, del estado de Guanajuato tenemos. Y de Viuda Negra eso es menos, ¿verdad? Sí, las picaduras de araña cada vez, afortunadamente, son menos. Sí tenemos. Pero bueno, ese es otro manejo, que eso es algo que también les pedimos mucho a la gente, ¿no? Porque me picó una araña, ¿qué tipo de araña? A veces sí la matan y no la traen, eso es muy importante. Tenemos una red que se llama Red de Toxicología. En cuanto identificamos la araña, sabemos qué tipo de antídoto se puede utilizar. Y lo movemos hacia donde tengamos. No es lo común, pero recordar que existe la picadura por Viuda Negra y la otra por Loxoceles. La biovenista. Ajá, es correcto. Entonces, para esas también tenemos nosotros antídoto, pero tenemos que identificarla de manera adecuada y también les damos el tratamiento.